¡Muy buenos días chiquis! ¿Cómo estáis? Aquí estoy, que recién me he terminado con una clienta que ha venido y nada, se acaba de ir y es mediodía, así que estaba terminando de recoger las pinzas estas que tengo acá, las estoy metiendo acá y porque claro, eché un montoncito acá y no las voy a tirar, obviamente, y poniendo las herramientas a esterilizar y corriendo a poner la comida, porque no tiene hambre mi hija, pero es mediodía y no me da tiempo de hacer nada de comer, son las dos, así que lo que voy a hacer son unos fideos con tuco y para mañana tengo ya organizado mañana de hacer unas albóndigas en salsa para dejarla hecha ¡Ay, qué rico! Así que bueno, ahora termino de recoger las cosas, porque ahora a las 4, no a las 4, no a las 5 tiene mi hija a baile, que aunque sea Semana Santa lo bueno es que tiene actividades Así que bueno, voy a recoger la ropa, tender la otra que me queda, Dios mío, a las corridas ¡Martucci! ¡Hola! Muy buenos días Oh, oh, ¿qué ha pasado acá? Ya, ya estaba roto Me encoló la uña al gato y... ¿En serio? Sí A ver, ¿tengo que la uña? La ¿Cuándo? ¡Qué linda que estás! Gracias Al final vino una clienta que es conocida y se trajo a la nietita, porque la nietita conocía... Mira, yo todavía con el... con el bambito de estética La niñita es conocida de mi hija cuando baja a la piscina, a la pileta Y han estado aquí por la mañana jugando, así que me ha venido bien, yo trabajando y ella jugando, o sea, me ha venido súper bien Mira, yo lo hago así, lo meto acá, con agua hirviendo, lo hago casero primero Porque estoy acostumbrada a hacerlo casero Pero después lo meto en la máquina de esterilización No sé, es una manía que tengo de hacer todo esto Mejor, más esterilizado está Así que bueno, chica, Martín Martín Hay que dejar el jueguito, Martín no está loquita con el... Juego ese, no le... Voy a sacar la... la bata Es que me lo pongo... más que nada me pongo la batita esta para no estopearme Mi... la ropa Porque... Es esta Es como una batita, ¿ves? Y se... Me la engancho por adelante primero y después por atrás Ayer me vino, chicas, esta lámpara Es una maravilla Lo que pasa es que, claro, hay que... Tiene que saber la clienta poner los dedos No sé si... No sé si ven ahí como estas cositas Mira, tienes que poner los dedos justo ahí Y si no lo pone ahí, ¿ves? Se enciende solo Si no lo pones ahí, no enciende Ay, mira lo que me hice ayer Duele ¿Qué te ha pasado? Ah, la caída Sí, que se cayó ayer Cuando fuimos a la playa Tómate la agüita ¿Tienes calorcito? ¿Sí? Qué lindo pelito Te queda muy lindo así con los flequillitos Un poquito más corto Es que me había cortado los flequillos Porque antes los tenía hasta acá Mira, te han quedado unas... Da igual Pegatinas De lentejuelas Ahora, ¿te lavaste las manitos, cariño? Para comer ¿Mostraste a la chiqui el reloj Que te trajo Papá Noel? ¿Fue, no? Está chulísimo Papá Noel, sí, Papá Noel Se me ha mojado ¿Y el qué? La foto ¿Otra vez? Ah, la foto de papi Yo te daño Ah, mira No pasa nada No pasa nada Uy Sí, tengo acá pegado No pasa nada Hola, Zeus Misa Hola A ver, ven Zeus Qué bestia que es Misa, Zeus Zeus Ahí viene el celoso Ahí viene el celoso Ahí viene mi celoso Que está peludito Lo vamos a pelar Lo vamos a pelar El lago No, hola Venga, corre Vete a tomar solcito Corre Corre Zeus Hola, Zeus Zeus, ve Hola Hola, Zeus Ahora Vamos a comer Escúchame Vos Lo que tenés que hacer Es recoger tu habitación Ponte una chaquetita primero Y ponete en la habitación No, Martina Mira Chiquis Ha estado No, mira Ha estado la amiga acá Mira lo que tenés Mira Todo esto Lo vas a recoger ahora ¿Vale? Sí, claro A ver Martina Están los calcetines Todo tirado por el suelo Cariño Qué barbaridad Qué desastre Qué desastre Yo cuando he entrado A la habitación Y he visto esto Casi me da un infarto Pero bueno Las pasa bien Las niñas Las pasa bien Voy a poner aquí Le estoy poniendo los libros Porque se les va a caer No sé por qué pasa aquí El cuaderno Dios mío ¿A qué no me puedes tocar? ¿A qué no me puedes tocar? ¿A qué no le tocas? Pero no grites Martu Así No lagun Lagun se cree que le vas a hacer algo Papi Pero Cógeme de los pies No, no, no No, sí Por favor Por favor Que no ha dormido Dale Martu ¿Qué pasó? No me puede coger de los pies Mira porque te vas a hacer daño Lagun Lagun se cree que le ibas a hacer algo ¿Viste cómo le ladraba? Mira, estoy con los zocos todavía del trabajo Lagun Vamos preparándola Uh, cuidado ¿Te hizo un golpe en la cabeza? No ¿Ah? A que no me puedes tocar No, pero A que no me puedes tocar Uy, qué gritona No lagun Mira lagun Martín Ahorita es así Mira lagun Se cree que le va a hacer algo Andrés Mira lagun No te dejas que te acerques a Martina Uy, te gruñes No te dejas que te acerques a Martina Wow Lagun 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 Que defienda a Martina Un defensor de Martina ¿Qué es lo que se? Está hecho mucho daño ¿Te has hecho daño? ¿Cómo? Un poco, acá ¿Con qué? Acá A ver Uh, bueno, no pasa nada Me está cayendo la cámara Pójame en brazo No puedo Me caigo, me caigo, cariño Cuidado Los pesitos Vaya par de locos Que tenemos aquí en casa Está salta En verdad es así Y es el dedo Sí Chiquis, mira Estamos en España Y mira lo que ve Andrés Lo que vemos aquí en casa El telediario de Argentina Lo ponemos a través de YouTube En directo Y bueno, Andrés lo pone Y mira La otra señora ¿Se es Mami? Ven, mirá Pero deja el animalito Está dormido Está dormidito ahí Casi dormido Te voy a poner la cabeza en el inodoro Así que no me escapa No, no, no ¿A dónde va? A no No Andrés No, no Dale, dale A ver si se te cae Por favor Por el amor de Dios Cuidado Cuidado Martu ¿Qué pasó? De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Es que sois los dos tal para cual, eh Andrés Por favor Por favor Ay, ay, por favor la cabeza Cuidado Cuidado Martina Cuidado Ay, por favor la cabeza Cuidado La cabeza Martina, por favor Pero como que te chocas con todo Martina, por favor Que torpe, eh No ves por dónde caminar Cuidado, Andrés, por favor Pero no me ha hecho bien Cuidado ¿Por qué quieres comer basura? Ay, no No comí al término No comí al término Ay, no Ay, no Mira como pide Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Martina No, no, no Le sube la sangre a la cabeza Le sube la sangre a la cabeza No, quiero más No, quiero más No, quiero más No, que quiero más Ay, se choca Baja, baja Qué loco ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza? Me he cantado ¿Te ha cantado? Te llamo al revés Muy chulo ¿Te llamo al revés? Muy chulo Sí, está hermoso Chiquis, ¿qué tal? Mira, Martín ¿Qué tal? Vamos a comer Vamos a almorzar con mi papá Y con mis sobrinos Vamos a coger el coche Ay, se me cayó Ay Estamos viejitos ya para echarnos No, ese yo tengo mucho sueño Bueno, vamos a coger el coche Por cierto, me ha sacado los semis Que se ven tan saliendo el restaurante Bueno, no pasa nada Ahora lo ponemos de nuevo Vamos a abrir el coche Bueno, da igual Tengo que salir de este, pero da igual Tengo que volver temprano, Martín ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tienes que hacer un examen mañana de las uñas, ¿no? Eso, tengo un examen mañana Tienes que trabajar Tengo que venir a practicar A hacer práctica y... Bueno, trabajar, practicar Y estudiar Mateo teórico también Así que... Que es un teólico Para escribir O sea, hacer examen escrito Así que bueno, chiquis Ahora nos vemos Hola, chiquis Ya estamos casi... Ya estamos casi en el lugar Ah, pues ya estamos Hola, Danila Cógela, cógela tú Hola, Danila Hola, chiquis Hola, chiquis Aquí estamos con Amparito ¿Qué? No sé Mira, se va a caer Hola, chiquis Chiquis Estamos aquí en el parquecito un ratito con las peques Danila Que quieren jugar a no sé qué De un pausa challenge o algo así Sí, ya no tengo No sé cómo es A ver, venga, ¿cómo es? Pues tú coges un mando Venga, yo cojo el mando, por ejemplo, este Tengo este Venga No, pero yo lo hago Queda seis Y ahora, por ejemplo De pausa Pausa Ya se queda pausa Y cuando le digas play Pues ya se puede mover Ah, venga Dale Pero tú no tienes que coger desprevenida Vale, venga Empiecen, pero no corran muy lejos Venga, Amparo Yo Venga Pausa Pausa No se lo tienes que decir a una Pausa Pausa Play 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 ¿Vale? ¿Pero te podemos robar el mando? No Y tú Sí, venga, que así me estamos guardando Dale, dale, dale No, te robamos el mando Vale, pero no... No, ten cuidado, oye, que es el cargador del móvil ¿Pero también te podemos parar a ti? No, yo no Sí Sí No Yo grabo de mi entrada No Venga 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 ¿Por qué no jugamos al parque? Yo lo hago, yo lo hago Vale, en el parque, en el parque Yo lo hago Yo lo hago Pausa Play Venga Pausa Play Vaya juego ¿Qué es este juego, chiquis? Pausa No, no se puede mover, así que está para... No, no me puedes sacar la cámara No, la cámara sabes que no porque el otro día se cayó Pausa 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 Que es que diga play Oye, una cosa ¿Por qué no lo... Play 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 Vale, una cosa Play ¿Por qué no le decimos a los chiquis que lo hagan también ahora? Venga Pausa ¿Eh? No, la chiquis No, pausa Play Pausa Aquí, mamá Pausa Play Pausa Anda, anda Anda, anda Ay, qué carrito más chulo No, pero si estabas en pausa ¿Qué haces moviéndote? ¿Ah? ¿Por qué decís? Es mío, si estabas en pausa Has perdido Pausa, pausa Venga, anda, chulita ¿Y tú qué? Pausa No puedes mover, pero de nada ¿Y tú sí o qué? Ya sí Se me está cansando el dedo Porque aguanta No me lo he puesto Play 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 ¿Me toca a mí? No Sí Pausa 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 ¿Y a la tía? ¿A la prima? Pausa 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 Tú estás haciendo trampa Eso no vale Vaya, vaya No tiene que ser todo el rato, eh Es un aburrimiento Es un aburrimiento Chiquis Pausa Play Lo hace muy rápido Ya empezamos con el zoom Es un aburrimiento No sé qué están haciendo No sé si es así el juego O es que estas chicas son unas Aburridas Es que el juego es más Como más divertido Más en casa, eh Un poco aburrido Te estás bebiendo agua Te estás echando agua Y te dicen pausa Te tienes que quedar Que te sale todo el agua Ah, ¿en serio? Pero no todo el rato Como igual Pausa Anda Martín, me toca Pausa Por hablar, eh Oye, esto estaría guay Si fuese de verdad O sea, si yo tuviese un mando en casa Para cuando Martín esté hinchando Y yo le digo Pausa Y se calla realmente Eso sería Lo mejor Pausa 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 Pausa